Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud Cine y Literatura. Hoy volvemos al territorio de las entrevistas y lo hacemos por la puerta grande porque vamos a entrevistar a uno de los autores en lengua española, en mi opinión, más interesantes de la narrativa actual, de la narrativa de las primeras décadas del siglo XXI. Me estoy refiriendo a Ramiro Sanchiz y más concretamente me estoy refiriendo a este libro que ha sido publicado en los últimos meses por la editorial Random House, se titula Un pianista de provincias y yo creo que es la más interesante de todas las propuestas narrativas que yo he podido leer desde que ahora ya hace cuatro años pues tuviéramos el coronavirus, todas las propuestas narrativas que han salido de ese fenómeno histórico, social, político, sociopolítico, biopolítico pues ha provocado también su propia raíz de películas, de novelas, etcétera y yo creo que, ya digo, el más interesante desde luego de los escritos en español que yo conozco es este y bueno pues es un honor poder encontrarnos con su autor hoy que ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista y precisamente bueno, quisiera agradecerte que estés con nosotros Ramiro y quisiera preguntarle por esta idea del virus y el colapso, porque en un momento dado de la novela, digamos, hay una versión alternativa del virus que nosotros padecimos en el año 2020 y que después ha venido con variaciones y demás, porque en su novela, digamos, hay distintas versiones alternativas de lo que para nosotros es el pasado, hay un pasado alternativo para los años 90 y también hay un pasado alternativo para un virus que en fin, no se dice que sea el coronavirus pero que tiene puntos en común, de hecho se menciona literalmente al pangolín y se mencionan algunos síntomas comunes, pero que resulta mucho más destructivo porque acaba generando la génesis del colapso. Entonces, como primera pregunta quisiera que nos hablar un poco de si realmente cree que el virus es el inicio del colapso o eso es un juego literario que hace con la realidad. Bueno, primero que nada, Guillermo, muchas gracias por la invitación, bueno, por toda esta tan amable presentación, me siento muy halagado, muy generosas tus palabras. En cuanto a tu pregunta, a mí lo que me pasó fue que estaba escribiendo la novela durante la pandemia y en el 2020 incluso, bueno, en toda Hispanoamérica, pero me parece que también se vio en cada región específica este fenómeno de profusión, por decirlo así, de ideas de cómo narrar la pandemia, de propuestas de libros de cuentos, de libros de crónicas, y por las razones que fuese, me terminé viendo involucrado, debe ser porque me cuesta decir que no, pero me terminé involucrado en un montón de estos. Y entonces uno también tenía esa idea de cómo no repetirse y sobre todo una de las cosas que a mí me preocupaban era, está muy bien hacer un libro de cuentos sobre pandemias, pestes, lo que fuese, pero cómo va a ser leído esto dentro de cuatro años, cuando yo suponía, y más o menos lo que podía manejarse en base a otras pandemias del pasado, bueno, yo suponía para 2023-2024, espero que esto esté terminado, que sea un hecho ya pasado, y me preocupaba eso de narrar tan meticulosamente el proceso de la pandemia, pero sé que había libros que ya lo habían hecho muy bien, incluso antes de la pandemia, es el caso de Mugre Rosa, de Fernanda Trías, por ejemplo, que es una novela que narra una pandemia, una epidemia, una catástrofe, no queda claro si es un virus o si es una suerte de polución o lo que fuese, pero la narra momento a momento mientras se va produciendo, y es un libro que en realidad fue escrito antes de la pandemia, se pueden leer declaraciones de Fernanda al respecto, y es un libro que venía siendo escrito hacia tiempo, yo lo leí justamente mientras escribía, un pianista de provincias, y contribuyó a la idea de no ir a ese tipo de solución narrativa, de no narrar la pandemia, entonces tuve que inventarme de algún modo un recurso típico de la ciencia ficción, si se quiere, que es el de, como decías vos, los pasados alternativos, para narrar una pandemia que ya había pasado, y no solo había pasado un año atrás, dos años atrás, cinco años atrás, sino 20 años atrás, o quién sabe cuándo, en realidad la novela no dice en qué año transcurre, puede más o menos inferirse algo por la edad del protagonista, o lo que fuese, que se habla de que era joven en los 80, era un niño en los 80, quiero decir, entonces bueno, sacando cuentas, tendrá unos 45, 50 años, entonces todo está pasando ahora, en lo que diríamos 2021, pero me interesaba esa idea, de cómo pensar en un mundo post-pandémico, porque otra de las ideas que se multiplicaban, y lo recordarás, y el público también lo estará, nuestros espectadores lo estarán recordando muy bien, era cómo se hablaba de esto de la nueva normalidad, y todas aquellas ideas de cómo iba a ser el mundo después de que los cambios traídos por la situación pandémica nos resultasen ya un poco más familiares, entonces todas esas ideas se empezaron a mezclar con el disparador básico de la novela, que era narrar este mundo en el cual se había producido una canástrofe, una pandemia, o muchas cosas juntas, a fines de los años 90, entonces 20 años más tarde, o 25 años más tarde, el mundo ya es otro, esta nueva normalidad, por usar ese término, del 2020 y pocos, era una situación bastante más divergente de lo que ahora damos por nuestro mundo, entonces quería imaginar cómo podía ser posible que no hubiese una tecnología global, que no hubiese comunicaciones interoceánicas, que no hubiese globalización, que no hubiese determinados tipos de industria del entretenimiento, de química, entonces ahí también apareció la idea de especular con algo que la ciencia ficción y la especulación prospectiva viene trabajando desde los 60 y los 70, que es qué pasa cuando se terminen los combustibles fósiles, un poco toda la idea de la responsabilidad que tiene el uso de los combustibles fósiles en el cambio climático, entonces la necesidad de buscar alternativas, lo cual es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, mucha ciencia ficción planteó escenarios por los cuales no es que nos ponemos a buscar una alternativa porque queremos sanear el ambiente, sino que no tenemos más remedio, porque se termina el petróleo y punto, y también me interesaba jugar un poco con eso, pensar hasta que, es como un pensamiento muy del tipo de ciencia ficción, como decía recién, que busca estos tiempos alternativos, estas historias distintas, donde decís, bueno, yo quiero narrar un presente, pongamos 2025, en que el mundo es así, así, asá, bueno, ¿cómo puede el mundo llegar a ese estado? ¿Qué tiene que pasar para que el mundo se vuelva eso? Entre otras cosas, los combustibles fósiles, una gran epidemia, y todo eso se fue aglomerando y terminó siendo la novela. Por supuesto le sumé cosas que tienen que ver con otros intereses míos, como ciertas formas de pensar el horror, o los límites de lo humano, la relación de los virus con la evolución, si se quiere, la relación de los plásticos, la industria del plástico, con la modernidad, la historia como la conocemos del capitalismo tardío, los juguetes, todo lo que tiene que ver con cómo ciertas tecnologías, como el plástico, por ejemplo, inciden en nuestras subjetividades, hasta el punto que, si yo cuento mi infancia, y con esto deben coincidir conmigo muchas personas que están en el entorno de mi edad, que tengo 45 años, siempre vamos a hablar de juguetes, siempre vamos a hablar de videojuegos, siempre vamos a hablar de un montón de hechos culturales que se apoyan en, por ejemplo, la industria del plástico, o la tecnología digital, las computadoras, o lo que sea. Y eso, de algún modo, nos funda una identidad generacional, o una identidad como sujetos, y yo quería también experimentar la posibilidad de que eso cambiara drásticamente en ese mundo alternativo que estaba buscando. Y todos esos intereses se fueron fusionando. Por supuesto, en algún momento puse el pangolín más como una referencia un poco humorística, como manera de decir que esta entidad que surge en la pandemia de mi novela realmente tenga un poco que ver con ese tipo de contagio. Pero no está descartado. Una de las cosas también que me interesaba, y con esto voy a tratar de cerrar la pregunta, es que, si te acordás, muchas de las cosas que se veían en la pandemia era mucha desinformación, en cierto sentido, donde mucha gente tenía sus teorías y había mucho pensamiento conspirativo, y yo no es por refutarlo a priori, porque no se puede refutar nada a priori, pero sí me parecía que muchas de las personas que estaban en este tipo de razonamiento parecían cambiar de idea todas las semanas, que primero no había virus, segundo, que era un arma biológica, después que el problema no era el virus, sino las vacunas, después que las vacunas... Entonces era, bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? ¿Qué están diciendo en realidad? No puede ser cierto todo eso. Pero notaba que una de las respuestas que se generaban eran por parte de la comunidad científica y sus vínculos con cierta prensa o con ciertas redes, etcétera. Entonces había como un discurso al que acudir, una suerte de, bueno, no, acá me están diciendo que no es tan así. Entonces, ¿qué pasaría si estábamos en una situación similar, pero no está ese discurso, de algún modo, legitimador de ciertas situaciones? Entonces pensé, en este mundo, al no haber petróleo, al no haber gran flujo de capital para la ciencia o para lo que sea, no está ese discurso que nos explica, de algún modo nos intenta explicar la realidad. Entonces cada persona está libre de especular hacia donde su paranoia, su miedo o su imaginación la lleve. Entonces, en mi novela, como que cada persona tiene una teoría de qué fue lo que pasó. Y esas teorías pueden involucrar virus, pueden involucrar estrictamente el problema del petróleo, otras entidades más complejas que los virus, como la idea de esta maraña, como se la llama en la novela, que surge de unas criaturas que pueden ser bacterias, pueden ser hongos, no queda claro, que son capaces de digerir el plástico. Viste que hemos contaminado los océanos, la tierra de plástico y plástico y plástico, y el plástico no es biodegradable en una primera instancia. Por lo tanto, está ahí en el ecosistema como una especie de barrera contra muchos procesos. ¿Qué pasaría si de pronto surge una especie, un organismo capaz de devorarlo, de metabolizarlo, de crecer a expensas del plástico? Y ese organismo tendría una ventaja evolutiva en comparación a todos los demás. Entonces me puse a imaginar qué pasaría si hubiese ocurrido algo así. Entonces todas estas cosas son como aristas de un fenómeno que en la novela no queda del todo contorneado, en parte porque solo tenemos el punto de vista de los personajes, que nos dicen qué piensan, cómo explican esta situación, en ausencia de una ciencia organizada que legitime ciertas interpretaciones en detrimento de otras. Todo eso un poco fue lo que se mezcló en la marmita de Asterix mientras se escribía la novela. En cuanto al libro, hay que decir que forma parte del proyecto Stahl, como se explica al final del libro, que es un proyecto narrativo muy ambicioso, que son variaciones, y eso tiene mucho que ver con los temas de la novela, puesto que el protagonista es un pianista que tiene una relación conflictiva de amor-odio con las variaciones Goldberg, de hecho hay una parte muy interesante en el libro en el que hablas de las variaciones Goldberg, de cómo se generan. Yo tengo que decir que las he escuchado muchísimas veces, pero no conocía esa historia, es muy interesante. Entonces, ese proyecto, proyecto Stahl, que yo reconozco que no tengo conocimiento de él, puesto que este es el único libro que he leído hasta la fecha tuyo de ficción, entonces no sé cómo son los otros, pero entiendo que son variaciones con el mismo personaje, pero en distintos mundos narrativos, por decirlo de alguna forma, es lo que he creído entender. En este caso, hay una ucronía, como decía antes, una alteración del pasado, los años 90, y en mi opinión, a partir de ese mundo, que es muy interesante, porque hay una regresión hacia, digamos, épocas anteriores de lo industrial, es decir, han tenido que volver a la máquina de vapor, han tenido que volver al carbón, porque ya no valen las energías renovables, se ha generado una nostalgia del futuro que no fue, en muchos niveles, a un nivel cultural, ahí mencionas a Alvin Toffler, a la tercera ola, a todo aquello que parecía progreso, y que de pronto vuelve un poco fantasmagóricamente, que resulta muy estimulante, y a partir de ahí, yo creo que hay dos protagonistas en el libro, uno es el propio Federico Stahl, que en esta variación es un pianista, que iba a ser un gran genio, pero que un poco también, él se da cuenta de que no iba a ser el genio que parecía, y en ese sentido, siente que le viene bien el fracaso de la época, porque le permite escudarse en el fracaso de la civilización, y luego el otro protagonista, para mí sería la maraña, que yo creo que es un personaje muy interesante, un personaje inhumano, yo creo que ahí se nota mucho la influencia de lo de kraftiana, y de ciertas concepciones del terror, teóricas, que tú has trabajado mucho como traductor, incluso de horror cósmico, porque por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de la conspiranoia, hay una parte en el libro que me gusta mucho, que es cuando dices, es mejor ser conspiranoico, porque todo significa algo en la mente del conspiranoico, que ser, perdón, conspiranoico no, paranoico, que ser antiparanoico, porque para el antiparanoico, nada significa nada, y también es una idea sobre la que vuelves, muy desde el horror cósmico, entonces es muy interesante, porque esos dos protagonistas, Stahl y la maraña, se relacionan a través del viaje que hace Stahl, y que permite ir conociendo el mundo, ese viaje de pianista de provincias, permite ir conociendo ese mundo, de posterior al colapso, y en el que Stahl está acompañado por Ramírez, que es su representante, en una suerte de viaje quijotesco, tú mismo haces una referencia metaliteraria, Quijote y Sancho, y bueno, en fin, que me resulta muy interesante, y bueno, he querido también un poco hacer este abanico, para que a partir de aquí, pues hables libremente, sobre todas estas cosas que he ido lanzando, si quieres. Buenísimo, sí, el proyecto Stahl, bueno, es una manera de llamarlo, podría tener un montón de nombres distintos, la idea es un poco como vos lo resumiste, y es algo que vengo haciendo, desde antes de la publicación de mi primera novela, de mi primer libro, en algún punto de 2006, lo empecé a proyectar, y ya para mi primer libro publicado, en Uruguay, que es una novela que apareció acá en 2009, ya estaba un poco formada, programáticamente, la idea de narrar distintas, sí, variaciones, variantes, de lo que en otro contexto sería un personaje, o sea, vos tenés un personaje con cierta psicología, con cierta historia, cierta construcción de identidad, lo que fuese, y normalmente los novelistas exploran eso, de muchas maneras, con más éxito de algunos, menos éxito de otros, entonces, a mí lo que me interesaba, más que ir por ese lado, era siempre estar variándolo, mantener el mismo nombre, Federico Stahl, y libro tras libro, inventar, por lo que sea así, variaciones sobre esa historia, en algunas se comparte una infancia, por decirlo así, transcurrían los años 80, por ejemplo, y en otras, más bien es una divergencia mínima, con respecto a un texto anterior, un cuento o una novela, la idea es que nunca sean dependientes entre sí, los textos, o sea, que nunca sea absolutamente indispensable leer todos, o leer uno para leer otro, sino que en tanto variaciones se basten a sí mismas, pero a la vez que surja una suerte de patrón o estructura, o como quieras llamarlo, al sí ir leyéndolas. Lo que sucede con el planista de provincias es que, gracias al programa del mapa de las lenguas, de Penguin Random House y Alfaguara, es que llegó a ciertos lugares donde mi obra narrativa antes no llegaba, es el caso de España, en España yo no tenía, más allá de algún cuento, en antologías o en revistas o algo por el estilo, yo no tenía libros publicados de ficción, sí tenía algún ensayo, y aparte como traductor publicé algunas cosas también, pero mi narrativa no estaba presente de algún modo en España, por lo tanto, es muy lógico que cuando llega un bienestar de provincias, no hay referentes de otros libros míos, fácilmente conseguibles, adquiribles o como sea. Por lo tanto, es una novela como que representó de algún modo el proyecto estal desde el principio. Pero insisto en que no hay necesidad de leer otros libros, la idea es que cada novela sea lo suficientemente autocontenida como para hacer innecesaria la comparación, aunque igual viene con su mapa al final, que muestra cómo se relaciona con las otras novelas, y es un proyecto en el que sigo trabajando, que no tiene un objetivo específico, la idea es como una especie de ramificación ciega, si se quiere, donde el propio proceso me guía hacia las ganas de escribir determinadas variantes y no otras, y es algo que en muchas de las escrituras experimentales del siglo XX y lo que va del XXI, y seguramente también más atrás, pasa por la idea de darle la misma atención al proceso que al resultado. Para mí es como tratar de ensamblar una máquina de narrar, por decirlo así, donde se la alimenta con determinadas, como si fuera una especie de inteligencia artificial analógica, donde yo trabajo como el algoritmo, y surgen estos relatos de cuya escritura misma surgen ideas, escribiendo un pianista de provincia, se me ocurrieron muchas ideas que no están en un pianista de provincia, sino que las usé después en otros textos, y me había pasado que muchas de las ideas que sí están en un pianista de provincia también habían aparecido antes. La Maraña, por ejemplo, que vos acertadamente la vinculaste a lo becraftiano, La Maraña, de última, en última instancia, es una suerte de variante, de una variante de algo que está en una novela mía de 2016, una novela que se llama Verde, salió en Uruguay en 2016, y en Argentina el año pasado, hubo una reedición en Argentina, y en esa novela hay como un intento de narrar una suerte de literatura del horror lo becraftiano, un poco actualizada, sobre todo actualizada en términos de lo que la filosofía del siglo XXI hace con la obra de Lovecraft. Estoy pensando en escritores como Graham Harman, o incluso Mark Fisher, que abordan a Lovecraft de distintas maneras, y lo usan, si se quiere, como una herramienta para referir a otros temas. Bueno, a mí todo eso me interesaba mucho, y pensar en todos esos autores que vuelven más complejo el panorama de la ficción lovecraftiana, usar todos esos recursos para volver a la escritura de horror. Entonces ahí, digamos, en 2016 empezó con esta novela verde, para mí un proceso de escritura de horror, entre otras cosas que vengo escribiendo, y del cual van saliendo ideas. Como te decía, mucho de eso pasa por estar escribiendo y que se me ocurra algo, que es una idea que surja, una frase, algo, que luego lo vuelvo a trabajar y lo expando. Yo no creo que es algo muy distinto a lo que hace cualquier escritor, o sea, simplemente que a mí se me ocurrió, por decirlo así, incorporar eso al mismo proyecto, y que eso esté puesto como en relieve, y que sea un poco el objetivo. Por eso la idea de un proyecto es tal, es algo que no está terminado, sino que está en permanente construcción. Y el pianista de provincias es una de las últimas, uno de los últimos resultados, por hacerlo así, configuraciones emergentes, como quiera llamarlo, de ese proceso. No es exactamente la última, porque he seguido escribiendo y publicando alguna cosa por ahí, pero bueno, quizá es la que, en virtud de la editorial y todo esto, del mapa de las lenguas, ha tenido un poco más de difusión, lo cual lo pone en una perspectiva muy interesante, porque al acceder a más lectores, o al menos a lectores en comunidades distintas, lectores de Perú, lectores de México, lectores de España, lectores de Chile, los comentarios que me hacen esos lectores, a la vez también me gusta incorporarlos al proceso. Hace poco me pasó una cosa bastante loca, que fue que un amigo coleccionista, yo colecciono libros de ciencia ficción, publicados, bueno, mucho en España, en los años 70 y 80, y tengo un amigo argentino que hace la misma colección, básicamente, y él está muy atento a comprar libros por ahí, en Mercado Libre, y sitios muy consabidos, tipo todo colección, ese tipo de páginas donde se compran libros de colección, y encontró un libro mío, que había salido allá por 2012, lo compró, y un día que lo fui a visitar, me lo mostró, y el libro estaba todo subrayado, no solo estaba, por su dueño anterior, no solo estaba subrayado, sino que el dueño anterior había hecho anotaciones, algunas como diciendo, esto es horrendo, esto está muy mal, y otras diciendo, esto está buenísimo, esto me encanta, y pensando mucho la novela, como si hubiese sido una especie de editor, y saqué fotos a todas las páginas con el móvil, y luego esas notas las usé, para generar otra versión de esa novela, que también fue publicada, entonces el proceso se alimenta, por decirlo así, de los lectores, y gracias a iniciativas como el mapa de las lenguas, que llevan libros a donde quizá naturalmente no irían, he tenido la suerte, y el privilegio si se quiere, de poder contar con devoluciones de lectores totalmente dispares, dispares o distintos, a lo que era un poco el grupo reducido, de personas que me suelen leer aquí, en el Río de la Plata, o en Colombia, o en otros lugares donde tengo una pequeña base de lectores, así que por ese lado también es un proceso que se alimenta, no solo de mis ideas, o de lo que a mí se me ocurra, sino de cómo otras personas leen mis libros, y de algún modo todo se suma, pero bueno, una de las líneas más importantes, creo, de mi objetivo o proyecto, es sí incorporar esta idea de Lolo Becraftiano, y como yo lo entiendo, al menos, o bueno, yo hoy no es que sea un invento mío, ni que sea original de mi parte, hay muchos pensadores y críticos que lo piensan de esta manera, pero está esta idea de Lovecraft como un narrador de lo inquietante, de lo inhumano, de lo que está más allá de la experiencia humana, incluso a la hora de pensar en horrores, que no son simplemente un monstruo que te va a perseguir, y te va a arrancar un brazo, o te va a comer, es un horror más abstracto, si se quiere, donde hay otro tipo de entidades, que no son necesariamente Drácula, que no son necesariamente, qué sé yo, la cosa del pantano, el monstruo de la laguna, o lo que fuese, sino que son horrores más complejos, en cierto sentido, que no tienen un móvil, vos podés pensar, Drácula quiere algo, ¿se acuerdan de la película de Francis Ford Coppola, de los 90, que a mí me impactó muchísimo cuando la vi, yo era adolescente, naturalmente me iba a impactar, al final la película lo que hace es, de algún modo, humanizar al monstruo, como en el famoso cuento de Borges de la Casa de Asterión, donde está el Minotauro presentado en su soledad, en su angustia, en sus dudas, en todo esto, bueno, la película de Coppola sobre Drácula, lo que hace es, mostrar su móvil, en términos de un amor perdido, de una angustia por la soledad, y el reencuentro, y un montón de cosas, que en efecto, humanizan al monstruo, los monstruos de Lovecraft, no son humanizables, en ese sentido inmediato, son más bien, monstruos profundamente, irreductibles, a la idea de un móvil, de un objetivo, bueno, Drácula quiere esto, por esta razón, pongamos, la momia quiere esto, por esta razón, pongamos, ¿qué quieren los monstruos de Lovecraft? Y no se sabe, o sea, lo que quieren propagarse, como si fuera una horda, como si fuera una pandemia, justamente, ¿qué quiere el virus? El virus no quiere, el virus se propaga, porque es lo que puede hacer, es lo único que puede hacer, no hay un objetivo, implícito en la propagación del virus, excepto la propagación misma, entonces, esas ideas de enjambres, contagios, son horrores más abstractos, si se quiere, que han sido muy vinculados, por cierta crítica contemporánea, a la obra de Lovecraft, y es más, han sido usados para explicar fenómenos de la cultura, fenómenos de la historia, para pensar cosas como Chernóbil, desde la idea de zona, como la película Stalker de Tarkovsky, donde hay un territorio que está contaminado, de alguna manera, que es perturbador, y está perturbado a su vez, eso a su vez viene de Lovecraft, del cuento El color que cayó del cielo, entonces, todas esas líneas a mí me parecen súper interesantes, y en la deriva, por decirlo así, en el proceso que lleva de, bueno, ciertos monstruos más concretos, con tentáculos, como la idea ingenua de lo Lovecraftiano, como ir a otro tipo de monstruo, que conserve esa impronta a Lovecraftiana, pero sea un poquito más abstracto, y ahí se me ocurrió esta idea de la maraña, que es una entidad, que yo no sé, no se puede saber, si es orgánica, si está viva, si es una suerte de mineral, que simplemente se multiplica, una reacción química, que lo sostiene y se multiplica, hasta qué punto la vida, no es eso también, entonces, la idea de los virus, el concepto de virus, me resultó súper interesante, en ese sentido, porque, bajo ciertas definiciones, de lo que es la vida, los virus no están vivos, los virus no poseen metabolismo, no respiran, no intercambian, con el entorno, si se reproducen, o mejor dicho, usan células vivas, para reproducirse, entonces, son seres vivos, son parásitos extremos, que solo necesitan, que su huésped haga todo por ellos, ¿qué es un virus en última instancia? Hay muchas, muchas ideas al respecto, por supuesto, no soy, ni por asomo me gustaría, pero no soy un experto en el tema, más allá de haber leído textos de divulgación, o lo que fuese, pero me gustaba esa idea, del virus como una entidad, que está a medio camino, entre lo que no está vivo, y lo que está vivo, Mark Fisher, vuelvo a Fisher, que lo mencioné recién, tiene un libro muy lindo, que se llama, Materialismo, ¿cuál es? Flatline, ahora se me fue un poco el título, lo voy a, como lo tengo acá a mano, lo tengo, Constructos Flatline, ¿no? Ahí va, porque nunca me acuerdo. Yo lo tengo por aquí, sí, sí. Bueno, Constructos Flatline, es su tesis, ¿no? Exactamente, es su tesis doctoral, es un Fisher anterior a Realismo Capitalista, y a Fantasma de mi Vida, y en este libro, Fisher justamente se plantea esta idea, del Flatline, es la línea plana, como en el electroencefalograma plano, por decirlo así, que es un continuo, entre lo vivo y lo no vivo, no hay una división, un umbral claro, no hay una discontinuidad, entre esta materia, que sabemos que no está viva, yo que soy una piedra, y un elefante, que sí sabemos que está vivo, o nosotros. La idea de Fisher, en este libro, es, bueno, pensar en esos términos, de un continuo, que lo vincula, por eso estaba pensando en lo gótico, lo vincula al horror, lo vincula a muchas cosas. Y eso me resultó súper importante, súper interesante, para incorporar el concepto de virus, porque de algún modo ilustra eso, el virus no está vivo, pero se comporta como si fuera vivo, nos lleva a preguntarnos, ¿qué quiere decir estar vivo? ¿Cuáles son las reacciones químicas, qué hacen a la vida, y por qué, si esas reacciones químicas, están en un organismo, decimos que es vivo, y si están en otro, otra entidad, decimos que no? Entonces, bueno, un poco todo eso, me interesó, para poner en la licuadora, y que surgiera una suerte de entidad, así inhumana, lo de kraftiana, que se basara un poco en esas ideas. Entonces pensé en esta idea de la maraña, yo no sé, que los personajes no saben, si está viva, si no, si es plástico, si es orgánico, en un sentido más ingenuo, incluso del término, es artificial, fue creada en un laboratorio, o explotó sola, no se sabe, un poco como el COVID, hay muchas teorías conspiranoicas, o no tan conspiranoicas, sobre no habrá sido un experimento, que salió mal, acá lo mismo, no puedo saber qué es la maraña, no puedo saber si está viva, no puedo saber, lo que sí sé, o sea, por la narrativa de la novela, por supuesto, es que se multiplicó, se multiplicó, se multiplicó, y después, en cierto momento, entró una suerte de equilibrio, y se detuvo en esa proliferación, no se llegó a comer el mundo, por decirlo así, ahí tuvo un referente muy claro, con una novela de un escritor de ciencia ficción, muy interesante, que se llama Thomas Dish, D-I-S-C-H, no es muy conocido, es un escritor bastante oscuro, que lo conocemos, los fans extremos, hardcore de la ciencia ficción, pero que es un excelente escritor, y él tiene esta novela, que se llama Los Genocidas, sobre una suerte de plantas alienígenas, o las plantas son una herramienta de unos aliens, que simplemente cubren la Tierra y la modifican, la terraforman, como en, viste, todos estos relatos de cómo terraformar Marte, de qué hacer para que la atmósfera de Marte se convierta en una atmósfera similar a la nuestra, etcétera, etcétera, la terraformación, bueno, ¿qué pasa si, en vez de contar cómo los humanos terraformamos Marte, contamos cómo los marcianos martiforman la Tierra, por lo tanto, ¿no? Entonces, claro, al martiformar la Tierra, o alienformar la Tierra, los humanos se extinguen, básicamente, porque no pueden vivir en esa atmósfera, esa atmósfera les resulta tóxico. Entonces, la novela tiene que ver con los últimos supervivientes que viven en este mundo de estas enormes, son como unas plantas gigantescas, como unas secuoyas, que básicamente liberan los gases que necesita esta especie para vivir, ¿no? Y el prospecto es, la prognosis es negativa, los humanos se extinguen, Yo no quería narrar eso, no quería narrar ese tipo de ficción distópica de la extinción total de la humanidad, sino una cosa intermedia por la cual la humanidad se veía profundamente modificada por una catástrofe, ¿no? La tecnología cambiaba, como decía hace un rato, la globalización, el capitalismo, todo cambia, sin la extinción absoluta. Se sugiere en la novela que muere muchísima gente, como en una pandemia mucho más virulenta que el COVID, como estoy pensando, no sé, en la influenza, la peste en la Edad Media, ¿no? Que un gran porcentaje de la población, falleció, bueno, acá sería algo así, pero no se extingue la humanidad, la humanidad sigue adelante, en un mundo donde se desarrolla este equilibrio entre el ecosistema anterior y el ecosistema invadido, si se quiere, intervenido por esta entidad que es la maraña. Entonces los humanos tienen que adaptarse a la presencia de esa maraña, entonces ahí me importaba mucho tener una cierta sección de la novela donde se hablara de humanos que conviven con la maraña. Pensé en hacerlo, lo pueden hacer de dos maneras, una es como tratar de resistirla, como tratar de limitarla, de poner barreras entre la maraña y ellos, y eso es lo que le pasó a uno de los personajes, y por otro lado pensé, bueno, ¿por qué no pensar en comunidades que abrazan la maraña, que se integran a la maraña, y ahí también aparecen esas comunidades más hacia el final del libro, no voy a hacer spoilers, pero bueno, un poco esa era la idea, la lógica misma del concepto me llevaba a tener como esas dos variantes, o lo resistís, o te integrás a eso. Entonces quería tener ambos representantes de esas nociones, de esas alternativas en la novela, pero en última instancia es posibilidades narrativas que te da pensar en un monstruo lovecraftiano un poco más abstracto que una criatura con tentáculos. No porque no me gustan las criaturas con tentáculos, yo soy fan del horror lovecraftiano más tradicional, y como te digo, en 2016 publiqué esta novela de Llama Verde, que va más o menos por ahí, pero para un siguiente paso en el proceso de pensarlo lovecraftiano en mi narrativa, quería hacer otra cosa, quería hacer otra cosa un poco más abstracta, un poco más rara, y eso fue lo que originó la idea de Maraña, que está en este libro, no aparecía en ninguno anterior, y ahora cada tanto la menciono en alguna otra cosa, como por esta idea del proceso, que genera ideas que luego son reutilizadas. No sé si llegué a contestar algo de lo que habías planteado, pero bueno, más o menos va por ahí. Sí, sí, yo también lancé, digamos, una suerte de, multiplicó muchas aristas para que cogieras lo que más te apeteciera. Entre otras cosas, mencionaba el asunto quijotesco, y quiero volver a él por la cuestión de que hay una novela ejemplar, inserta, siguiendo con esa cosa quijotesca que decía en el libro, o por lo menos yo así lo he percibido, que es la historia de Enrique Welfig, que a mí me ha gustado, me ha gustado mucho esa parte, ya digo que creo que eso es una suerte de novela ejemplar, porque se cruzan con él y de pronto la historia de Enrique Welfig, un personaje muy fascinante, que da para hablar de muchísimas, de muchísimas cosas. A mí me ha recordado a cierto estilo Bolaño, también un poco por la procedencia germánica del personaje, pero al mismo tiempo lo haces muy personal, haciendo cosas que yo creo que a Bolaño no se le ocurrirían, y sobre todo me ha interesado algo, y es que claro, el libro tiene un discurso sobre lo tecnocientífico, muy trabajado, es decir, primero se nota que son temas sobre los que has leído bastante, lo digo esto porque no es algo que hagan muchos escritores, por desgracia, el informarse sobre estas cuestiones cada vez más presentes en nuestras vidas, y sin embargo, bastante ausentes, en mi opinión por lo menos, en la literatura del siglo XX y XXI, por desgracia, es decir, uno no puede buscar en Proust, en Thomas Mann, o en James Joyce, mucho de tecnociencia, sin embargo, se están produciendo grandes avances en su época en estos niveles, y hombre, cuando uno es Proust, Joyce y Thomas Mann se lo podemos perdonar, pero cuando uno no es un genio de la literatura, pues ya no es tan fácil de perdonar, ¿no? Entonces, hay un discurso científico muy interesante, pero en esta parte en concreto del libro me gusta porque se entremezcla bastante con lo esotérico, ¿no? Que es un poco un juego también, ¿no? Yo creo que hay que verlo también un poco como un juego, pero es muy interesante porque lo esotérico aparece varias veces, lo ocultista, en el libro aparece Alistair Crowley, hay una escena muy inquietante de una fiesta con la que se cruza el protagonista, Federico Stahl, donde hay una decapitación de un macho cabrío, a mí todo eso me resulta muy interesante porque lo vas diseminando poco a poco, pero la alquimia, una serie de cuestiones que aparecen recurrentemente como pequeñas píldoras que no molestan al lector general, pero que si uno está atento a estos temas, es muy interesante y me gusta mucho cómo lo entrelazas, el tema de la licantropía, con el tema de la ciencia y con los ancestros de este hombre, de Enrique Wolfing. Sí, a ver, Wolfing había aparecido en varios libros míos y no tenía nombre, le inventé, era el mismo personaje, yo me lo represento visualmente como una mezcla de Kurt Vonnegut y bueno, si yo digo el nombre se va a entender el anagrama y Fogwill, que es uno de mis escritores argentinos favoritos, entonces Wolfing es como un anagrama de Fogwill, estoy explicando el chiste, algo que no hay que hacer, pero bueno, pero claro, cuando pensás en el anagrama aparece el Wolf, entonces dije, está, Wolf, lobo, ¿qué pasa con este hombre? ¿por qué se llama así? O se llama así y a partir de que se llame así le puedo inventar una historia donde el concepto de lobo es importante, yo creo que justo en ese momento estaba, no sé si estaba leyendo a Bataille o a Nick Land hablando de Bataille o no sé si no estaba leyendo a Deleuze y Guattari hablando de los devenires animales y los chamanes y todo esto en mil mesetas o quizás estaba traduciendo algo, no me acuerdo honestamente, esto tiene que haber pasado en algún punto entre 2019 y 2020, tendría que repasar mis archivos a ver qué estaba leyendo en ese momento y dije tal y qué tal si a diferencia de otros Wolfies porque en otros libros anteriores aparecía sin nombre descrito así como una especie de Kurt Vonnegut un bigotón canoso un hombre maduro no anciano pero grande en otros libros míos aparece como una especie de mago de la tecnología hasta más cutre si se quiere, lo representaba como alguien que tomaba ordenadores viejos de la década de los 80, micros y consolas de videojuegos y las combinaba y creaba algo nuevo a partir de la basura por ser así, de la basura tecnológica que es un tema que me fascina, yo mismo si tuviera más dinero y tuviera espacio en mi casa coleccionaría consolas de videojuegos antiguas y microcomputadoras y ordenadores antiguos lamentablemente creo que mi esposa me echaría definitivamente si empiezo a hacer eso pero me encanta me encanta la tecnología vieja me gusta todo ese proceso lo obsoleto la reutilización la resignificación de lo obsoleto entonces Wolfing que no se llamaba así todavía siempre era un personaje al que yo acudía en algunos cuentos en una novela corta para referirme a ese tipo de encare tecnológico paleoneotecnológico no sé cómo llamarlo pero en un pianista surgieron las ganas de involucrarlo necesitaba un personaje y dije bueno que sea Wolfing y al ponerle nombre que antes no tenía surgió esta conexión con los lobos entonces le inventé esta historia de que él viene de una familia de licántropos o una familia que se considera una familia de licántropos pero él no es un licántropo no se convierte en nada excepto que sueña con ser licántropo y en esos sueños aparecen recuerdos que no pueden ser de él o que él cree que no pueden ser de él que son como filogenéticos no sé cómo llamarlo entonces aparece esa tensión entre bueno el tipo está loco no está loco se cree un hombre lobo es un hombre lobo quería jugar un poco con todo eso y también es un poco un científico loco que me encanta la figura de la literatura pulp de la ciencia ficción más vieja de los años 30 donde tenés siempre el científico loco y toda esta historia me gusta jugar con ciertas nociones de ese tipo de narrativa entonces combinando todo quedó la idea de Wolfing y me pareció en algún momento que merecía tener como una especie de novela dentro de la novela y me gusta que lo es muy halagador la idea de vincularlo por un lado al concepto cervantino de las novelas ejemplares estas novelas breves que cumplen con ciertos yo lo veo mucho en el western viste que en los westerns hay como esquemas argumentales muy repetidos el pueblo que necesita defenderse de los bandoleros y vienen estos cowboys y los defienden como en muchas películas el otro esquema del western es bueno también hay que rescatar a alguien que está en la cárcel hay que sacarlo de la cárcel entonces ahí tenés la novela o la película o lo que sea esa es esa historia o hay que interceptar un vagón que viene con oro y hay que robarlo esos son como esos argumentos tipo del western que los veo más en el western quizá que en otros tipos de narrativa de géneros o subgéneros entonces esa idea de que las novelas ejemplares son como una exploración de variaciones de tópicos de la novela representados o digo que sea eso el proyecto cervantino pero se puede leer así de alguna manera o a mí me interesa leerlo así como variantes de la forma novelística que se puede hacer con las herramientas de la novela bueno las que existían en ese momento y que se puede construir a partir de eso y lo veo muy claramente en los géneros los géneros toman esas ideas los géneros por su deriva en el mercado que tienen que seguir siendo publicados y tienen que seguirse generando autores como Philip K. Dick de ciencia ficción el tipo escribía dos cuentos por semana tenía que reciclar ideas tenía que y luego alguien le decía bueno te doy un adelanto de yo qué sé dos mil dólares si me tenés una novela pronta dentro de un mes y qué hacía él y bueno agarraba esos cuentos y los combinaba y no tenía que pensar demasiado ahí salía una novela había una máquina de narrar los géneros una de las cosas que más me interesa a mí de los géneros narrativos de horror ciencia ficción policial western lo que sea es que tienen esa cosa maquínica esa cosa de algoritmo de producir y me interesaba que hubiera algo de eso y la forma de la novela dentro de la novela también muy generosamente la vinculas a Bolaño que es uno de mis autores referentes lo cual es obvio creo que todos los latinoamericanos somos post Bolaño en gran medida al menos los de mi generación que lo leímos un poco cuando fue publicado nos quizá nos afectó muchísimo la obra de Bolaño nos marcó de alguna manera y le buscamos estas alternativas por hacerlo así yo tengo como un gran referente ahí en 2666 pero probablemente en el recurso de Bolaño de que todos los personajes que maneja en algún momento cuentan una historia entonces la novela o lo que sea o incluso el cuento a veces se va ramificando eso a mí me encanta ese efecto de ramificación casi rizomática y quería concentrarlo en alguna manera en una suerte de novela dentro de la novela que también es un procedimiento cervantino obviamente de ahí les acabó el año que apareciera ese recurso en un pianista de provincias porque también me parecía que era como de un modo solidario con otro gran tema que es el de las variaciones Goldberg pero en última instancia el tema de las variaciones Goldberg que se cuenta un poco esta historia que vos decís que te encontraste acá de bueno el noble que no se puede dormir y entonces tiene este este virtuoso adolescente del piano igual que Federico Stahl de para que le toque el teclado el clave o lo que sea de noche para ver si logra que se duerma o si no se duerme al menos que pase un momento divertido escuchando música medio enigmática eso es un mito no 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 una escena leyenda no 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 necesariamente ocurrió que Bach escribiera las variaciones para para eso en efecto pero es tan linda la historia que prendió porque algunas historias ficticias prenden y otras no es como el famoso mito de que el alunizaje lo filmó Stanley Kubrick eso se repite y mucha gente lo dice y lo no sé si lo creen pero lo dicen entonces es como una idea exitosa yo puedo inventar 25.000 teorías conspiranoicas y ninguna va a prender necesariamente pero algunas sí prenden no tiene que ver con uno es un fenómeno que se da en las redes que se da en lo colectivo que hace que emerjan estas conspiranoias vamos a llamarlas así teorías conspirativas y lo de Goldberg no es una teoría conspirativa obviamente pero sí es algo que se impuso y que es muy difícil de separar de las variaciones pero que es una variación en última instancia bueno es un fragmento musical que es lo suficientemente parecido a otro como para que sea una variación de este pero a la vez es lo suficientemente distinto como para que se le pueda dar un contorno único entonces Bach compuso 30 variaciones sobre algo que no es un tema exactamente sino los compases del bajo de una pieza que es la que escuchas primero lo que escuchas en el bajo es lo que luego las distintas variaciones que vienen después van alterando y es algo esa música esa composición de baja a mí me fascina desde hace más de 25 años una de mis obsesiones por decirlo así colección o versiones en CD bueno en la computadora vinilo todavía no pero supongo que podría ponerme a buscar o sea me resulta súper fascinante y quería en algún momento escribir algo al respecto entonces todo eso se combina porque de algún modo la idea de novela dentro de la novela los procedimientos cómo hacen los novelistas para escribir cuáles son los los procesos que te llevan a expandir las historias a desarrollarlas a veces decimos muchos críticos que vemos a veces incluso en YouTube o en las redes dicen esto no está bien desarrollado se usa ese término el desarrollo de un personaje el desarrollo de una idea el desarrollo también es un término musical los temas musicales se desarrollan y qué hace un músico para desarrollar un tema bueno hay procedimientos hay técnicas entonces la idea de usar por decirlo así técnicas de la música y aplicarlas a la narrativa es algo que me obsesiona desde hace mucho tiempo es algo que se puede rastrear a Proust vos que lo mencionaste o a Joyce en el Ulises hay un capítulo que se conoce como el capítulo de las sirenas donde Joyce emplea muchísimos recursos musicales de algún modo traducidos a la literatura los poetas simbolistas del fin del siglo XIX en Francia hablaban de esto Berlín decía dijo famosamente la música por sobre todas las cosas Mallarmé todos estos poetas tenían esa relación fuerte con la música como un arte de los sublimes si quieres y la idea de importar técnicas de la música para movilizarlas en el contexto de la literatura es algo que existe desde entonces o desde incluso antes entonces combinando todo eso las novelas ejemplares los géneros y sus relatos tipo la novela dentro de la novela la ramificación diagética así de historias donde cada personaje cuenta una historia y se van ramificando me resultaba algo súper fascinante para hacer y todo se termina llamando entre sí porque la idea de Wolfie y sus hombres lobos no era un tema muy científico entonces tenía que apartarme un poco de la idea de Wolfie como científico y ahí está este Wolfie como decís vos esotérico o oculto entonces también me interesaba que estuvieran representados esos saberes no sancionados por decirlo así lo oculto y todo que me parece fascinante desde un punto de vista estético yo no puedo decir que crea en que el tarot es un oráculo que te va a servir en la vida pero por decir el ejemplo del tarot que aparecen bastantes menciones en la novela sí me parece hermoso sí me parece un hecho estético y sí me parece un tema de uso del azar de conexión entre el azar y el pensamiento entonces a partir de ahí puedo no yo lo ha hecho mucha gente Brian Eno por ejemplo el músico creó la idea de lo que él llamó las gocitas además justo sí sí claro porque es otra de mis fascinaciones y Brian Eno creó un set de 99 cartas como si fuera un tarot bueno el tarot tiene 78 pero estos son 99 donde sacas una carta y en esa carta es una pequeña frase como un aforismo que te da la respuesta a un dilema que estás enfrentando sobre todo en la creación la creación de música o la creación literaria no sabes qué hacer estás bloqueado sacas una de las cartas y la carta te dice humanizar algo libre de error o honrar tu error como si fuera una intención secreta o descarta todo o invertir yo qué sé los planos no sé y eso si vos lo tenés que pensar cómo aplicar y al pensar cómo aplicar ese aforismo a lo que estás haciendo algo se desbloquea en tu mente por decirlo así y ese parece un retruecano pero ese bloqueo se empieza a disolver un poco entonces ese uso del azar me parece súper interesante y el tarot tiene mucho de eso entonces también por ahí me interesa y esos saberes esa conjunción entre lo estético y el azar y todo eso me parece súper interesante y quería por supuesto que en la novela estuvieran representados todos estos planes que estuviera la ciencia de algún modo implícita o un cierto pensamiento especulativo a partir de la ciencia yo no soy científico no puedo hablar propiamente de ciencia pero sí la cosa especulativa que me viene en todo caso de mi lectura de ciencia ficción desde que soy adolescente la ciencia ficción especula con la ciencia y tener eso pero también tener los saberes musicales con el tema de las variaciones como te decía también todo este lado más de lo oculto del tarot simbología como quieras llamarlo y todo eso me parece interesante de como decís un rato mezclar y ver a dónde me lleva qué pasa es un poco irresponsable si se quiere porque estoy combinando cosas por el placer de combinarlas y obteniendo ciertos productos simbólicos por el placer de obtenerlos y no me aferro a ellos sino que después voy a otros entonces me gusta jugar como a eso como a ese proceso a esos mecanismos a ver qué sale y lo que sale bueno puede no merecer nada y lo descarto o con esa especie de intuición que cualquier persona que trabaje con alguna rama de las artes va a desarrollar tarde o temprano esa intuición te puede decir bueno sí vale la pena acá trabajar un poco más después capaz que no o no tenés lectores que te lo avalen o yo qué sé tengo una novela donde mucha gente se quejó que hay varias páginas dedicadas a la historia de la aviación soviética bueno puede ser quizás sean demasiadas pero mientras yo lo escribía me estaba divirtiendo muchísimo y era un tema que a mí me interesaba entonces bueno lo incorporé a veces la intuición choca con lo que tus lectores quieren pero también vas a encontrar siempre lectores que te celebren eso precisamente y que me encantó me encantaron esas cinco páginas sobre la historia de la aviación soviética de la guerra fría bueno qué vamos a hacer está bueno que se den esas cosas que estemos siempre abiertos a la posibilidad de conectar con lectores nuevos lectores distintos e ir probando cosas por eso decían no sé si es exactamente un uso irresponsable de esta idea de los procesos y lo emergente pero sí es una chance de estar produciendo cosas o una chance de estar vinculándose con más temas que eventualmente pueden resonar con los lectores y muchos lectores resuenan con estas ideas y lo que luego producen al respecto o sea porque me lo cuentan a mí o porque lo escriben en otro lado lo que sea a mí también me sirve como decía hace un rato para incorporarlo y seguir escribiendo a partir de eso así que un poco de eso trata el proyecto STAL y por eso insisto en llamarlo un proyecto como algo que está en permanente construcción creo que toqué un poco todos los temas que dijiste bueno aquí no aparece la aviación soviética pero aparece al menos en una página el tema de la cosmogonía bueno mejor dicho no de los cosmonautas soviéticos y de su relación con el futuro y tal que también es muy interesante bueno el libro está muy bien escrito eso hay que decirlo tiene una prosa muy musical y la verdad que ya solo a nivel estilístico vale la pena leer el libro y luego es un encadenamiento constante de historias pero sobre todo de pensamiento y me interesa esa confesión lúdica de digamos el juego pero también hay o por lo menos yo detecto un sistema no un sistema pero sí una mirada filosófica podríamos decir muy bien trabajada creo que casi el aliciente mayor de esta novela ya digo que está muy bien escrita y uno podría ser estilístico pero para mí el aliciente mayor es la forma que tiene de pensar la realidad la novela que yo creo que llega a donde podía llegar la filosofía cuando se publicó mil mesetas pero donde ya no puede llegar la filosofía y el ensayo después de unos cambios históricos por lo menos esa es mi opinión que ya la filosofía cada vez llega a menos y eso que se está produciendo cada vez el mercado del ensayo por lo menos aquí en España cada vez va comiéndole más el terreno al de la novela y sin embargo esta novela sí puede ser una máquina de contar historias pero también es una máquina de pensar la realidad muy estimulante y además yo sí que encuentro una coherencia en la forma que tiene de pensar porque por un lado piensa la naturaleza y por otro lado piensa la cultura y lo hace digamos con una idea de civilización muy clara en varias ocasiones en el libro hablas de la civilización y la piensas desde un punto de vista cultural por ahí aparece Michael Jackson un imitador de Michael Jackson interesante ese momento aparece David Bowie que tú has escrito un libro sobre David Bowie y lo mencionas en un momento dado a David Bowie quiero decir y luego piensas en la naturaleza en todos estos fenómenos de la naturaleza que a veces son como abismos a los que se asoman los personajes de ver que la naturaleza es algo que antecede al ser humano y algo que también lo acabará sucediendo y que por lo tanto es anterior y posterior a cualquier cultura y en ese pensamiento claro se detectan mucho también los autores filosóficos a filosofía de lo que hablabas pues en torno a la cibernética en torno al realismo especulativo en torno a lo weird a lo siniestro ese cambio que introduce Mark Fisher donde lo siniestro deja de ser algo que está ahí y que no debería estar y pasa a ser algo que no está y que debería estar lo cual es a veces más inquietante y por eso ya no es que haya un monstruo que nos asusta porque no debería estar ahí sino que ahora hay algo que falta la zona es como una suerte de vacío sobre el que es muy difícil decir nada y que sin embargo cada uno se proyecta en ese vacío que también resulta altamente terrorífico y de hecho Fisher hablaba de cómo el resplandor la adaptación de Kubrick sobre la novela de Stephen King un poco es eso porque los personajes son claustrofóbicos pero también son agorafóbicos entonces estar atrapado en la casa en el hotel es una suerte de claustrofobia pero al mismo tiempo tampoco puede salir entonces se produce un terror superior podríamos decir o un terror total entonces bueno quería que nos hablaros un poco de ese pensamiento que obviamente está Deleuze está Mark Fisher está Sadiplan se nota que están todos estos autores y que también es un corpus muy coherente entre sí bueno a mí me pasa por un lado que la filosofía que más me interesa es esa que está en los límites de la filosofía o sea Mark Fisher es un filósofo yo que sé no sé en cierto sentido todos los textos que tenemos en los libros que tengo justo acá el 90% son posts de blogs o sea no hay necesariamente una sanción institucional académica por ejemplo detrás de esto que diga bueno la filosofía es esto y por lo tanto esto es filosofía o también es cierto que él usaba él más bien operaba en base a una suerte de crítica de la cultura o de teoría de la cultura implícita donde refería a ciertos filósofos entonces usaba la filosofía pero la cuestión es que Fisher está como en un lugar intermedio que es su propio género por decirlo de alguna manera y desde ahí él puede referir tanto a yo qué sé a Lacan y a Deleuze como a Terminator o a La Cosa la película de Carpenter entonces esa libertad por decirlo así esa expansión que es como una especie de nueva vuelta sobre aquel viejo tópico postmoderno de combinar la llamada alta y la baja cultura que algo que en los 60 dio mucho que hablar o antes quizá también Fisher lo extiende y con Fisher otros pensadores mismo mencionaste a Sadie Plant pero podemos nombrar un montón más y el realismo especulativo como su lado más filosófico bueno toda esa idea de combinar estos registros y hacer algo que no termina ocupando un nicho estrictamente sancionado dentro de una lógica de cómo hay que escribir y cómo hay que referir a una tradición y todo eso bueno ahí es donde me parece que está pasando desde fines de los 90 o mediados de los 90 hasta acá la tradición más interesante la que a mí más me interesa quiero decir de la filosofía o del pensamiento o la teoría desde la ciber teoría el ciber feminismo de los 90 con sus relecturas de Deleuze y Guattari desde el cyberpunk y William Gibson y qué sé yo a la ciencia ficción y todo eso combinado a la vez también es cierto que en los últimos años yo he migrado parte de mi de mi trabajo por hacerlo así al ensayo o a formas justamente de ensayo que están en estos lugares intermedios que algunos los llaman teoría ficción y jugar con esos límites o no límites contornos difusos de formaciones discursivas no tan consabidas entonces pasé de escribir estrictamente narrativa mayoritariamente ciencia ficción como lo hacía hasta 2014-15 a empezar a escribir bueno otro tipo de narrativa pero también ensayo o teoría ficción o estas formas no del todo sancionadas por las instituciones de pensamiento o de divulgación o lo que fuese entonces todo eso claro va pesando en mi imaginación o en mis ganas o en mi deseo de crear o sea que qué tipo de libro tengo ganas de escribir ahora yo solo puedo escribir eso me costaría mucho ponerme a hacer una cosa más limitada a un objetivo a veces entro en convocatorias tipo narrativa de ciencia ficción optimista qué sé yo cosas así y a veces me doy cuenta que me cuesta pensar de esa manera pero por otro lado me interesa también me interesa mucho todo lo que nos saque de la zona de confort y todo lo que nos saque del ensimismamiento y nos lleve a pensar con la cabeza de los demás también pero bueno como sea todo eso combinado genera que quizá un pianista de provincias si bien nunca pierde espero cierto pulso narrativo de que esté contando una serie de historias no digo una porque claramente no es una sino varias a la vez funcione como una suerte de trasunto novelístico de unas ideas que están en Fischer que están en Sadie Plant que están en Lamp que están en Negarestani Mejasud o los pensadores que se te ocurran y hacer sin que la novela sea un ensayo porque no lo es tampoco sea estrictamente 100% narrativa sino que haya algún tipo de reflexión o teorización implícita tácita incluso y eso me interesa mucho es algo que me gusta leer me gusta leer ese tipo de libros por ejemplo Ciclonopedia de Reza Negarestani es como una especie de novela laberíntica si se quiere pero también está llena de ensayo o de notas o de pensamiento y son libros que me resultan apasionantes libros donde lo conceptual la casa de hojas de Danielewski donde hay toda una especie de hiperbolización de lo metanarrativo y hay distintos niveles de metanarración hasta que se afecta la tipografía y la disposición del texto en la página esos libros que no entran en las categorías estrictas por decirlo así son los que a mí me dan más ganas de leer y de escribir no sé si lo hago a cierto punto comparada con un montón de textos que te podría nombrar como algunos que ya nombré en Piencias de Provincias es una novela bastante convencional por otro lado quizá no tanto entonces ahí hay como un lugar que es uno quiere hacer cosas pero también hace lo que puede y lo que le sale entonces yo creo que en este momento a mí lo que me sale es este tipo de narrativa en algunos casos sí me voy quizá un poquito más al ensayo y escribo libros como el de David Bowie o uno que escribí también sobre la saga de Matrix que son ensayos con algún elemento ficcional y de hecho me interesa mucho leer ese tipo de libros estoy pensando en Benjamín Labatut por ejemplo donde libros como Un verdor terrible o el más reciente Maniac tienen un componente de William Bolman que se yo son libros que tienen un componente de referir a un hecho histórico real y todo un aparato de la crónica o del testimonio o de la reconstrucción histórica la especulación científica divulgación lo que sea pero además todo un lado novelístico o un lado narrativo que amalgama todo y son los libros que me interesa leer y los libros que últimamente al menos me está interesando más escribir no sé dentro de unos años capaz que vuelvo a escribir narrativa convencional no lo sé si digo convencional tampoco lo estoy diciendo como un juicio de valor simplemente para distinguirla de libros como ciclonopedia entonces ahí es donde estoy moviéndome ahora y eso es lo que más me interesa por lo tanto es fácil para algún tipo de lector interesado en estas cosas tomar un pianista de provincias y leerla como si fuera en efecto una suerte de aglomeración de ideas o referencias a teorías o a filosofías se puede leer así la puedes tomar como eso bueno acá está hablando de lo sintético la distinción entre lo natural y lo artificial está hablando de el impacto de la tecnología en las subjetividades que se yo pero también es cierto que es una novela sobre un tipo muy frustrado que como última carta en su vida se larga a tocar el piano por un territorio un poco complicado y en última instancia también es eso es una road movie como una película de carretera una novela de carretera donde tenés a estos dos personajes que van en vehículos pueden ser autos camionetas furgonetas lo que sea y van por senderos de los bosques y de selvas o lo que sea tratando de llegar a ese pueblo o a esa ciudad o a esa hacienda o lo que sea donde tocar el piano y hacer unos pesos para vivir básicamente y en ese formato el formato de aventuras de carretera que me encanta tenés la posibilidad de o la obligación te diría de siempre ir incorporando personajes pintorescos bizarros raros y eso es un poco lo que termina por motivar cosas como el que mencionas recién el imitador de Michael Jackson un anciano que imita perfectamente a Michael Jackson joven pero hasta la perfección a mí me fascinan los imitadores tengo como una obsesión con los imitadores y que lo haga a la perfección contra todo lo que puede suponer porque es un viejito que está ahí sentado todo encorvado y cuando lo llaman para que haga su acto de pronto se convierte en Michael Jackson personajes así me interesa me interesa el formato este de la novela de aventuras de carretera porque te permite que cada vez que los personajes paran en algún lado si se va a comer van a encontrarse un personaje pintoresco ahí la gran deuda más quizá que yo en mi lectura de mi libro diría quizá que o en mi deseo en mis ganas de escribir más que Bolaño o que muchas otras referencias para mí es David Lynch o sea mi como gran amor en esta novela y en muchas otras cosas más que en esta novela incluso hasta podría ser estar más más presente que Lovecraft bueno es Lovecraftiano a su manera pero de algún modo esta idea de este lado B de las cosas que siempre está en Lynch vos ves un restaurante de ahí un café o lo que sea de carretera donde vos parás en tu viaje a comer algo y después seguís y Lynch te lo vuelve un lugar infernal o extraño o rarísimo y eso me encanta amo a Lynch amo a su cine y hay mucho de eso en un pianista de provincias a todos los niveles desde el espíritu por decirlo así de tener este tipo de pauta hasta las historias que le cuenta Wolfing a Federico en su barca son películas de Lynch básicamente entonces todo eso me motivó mucho a incorporarlo y me gusta que esté y que funcione de esa manera por eso se puede leer así como una especie de road novel lo que sea o bueno si se quiere privilegiar ese lado especulativo teórico también y está todo presente de algún modo o al menos yo quise que estuviera no necesariamente puedo decir que está más bien aparece en lecturas que hacen sus sucesivos lectores para ir cerrando el programa has hablado de la cuestión de la teoría de la teoría ficción y en ese sentido yo ya transitando un poco de tu labor como escritor a la labor como traductor que es como yo te conocía en un primer momento bueno yo en primer lugar quisiera manifestar mi admiración por las traducciones que has hecho de estos dos libros de Nick Land de Funger Númena el segundo tomo recientemente ha aparecido en España por lo menos y que bueno lleva en el subtítulo de aceleración y colapso que es un poco el título también que yo he querido poner en el programa porque de alguna forma en tu novela también aparece el tema del colapso yo creo que es una novela que muy claramente habla del colapso de hecho se menciona y un poco por la vertiente aceleracionista entonces como traductor y experto en Nick Land quisiera que si te apetece nos cuentes un poco sobre esa experiencia de traducir a Nick Land y también sobre la figura de Nick Land para quien no lo conozca y nos pueda estar viendo porque yo creo que ya sé que es una tarea que daría para una hora de conferencia o más pero digamos yo creo que es uno de los grandes pensadores actuales un pensador que además ha tenido varias etapas que es el que más ha marcado todo este tema de la cultura la cibernética y bueno pues si te apetece que nos hables un poquito de Nick Land sí, sí es un tema que me interesa mucho Nick Land se convirtió bueno siempre lo fue pero ahora por otras razones se terminó convirtiendo en un personaje muy complicado muy controversial muy rechazado por mucha gente porque de alguna manera a partir de los primeros años del siglo XXI se empieza a notar bastante claramente una suerte de orientación hacia la derecha desde su pensamiento incluso hacia ciertas formas de derecha la alt-right y bueno él mismo se ha encargado de de hacer un mapa por hacerlo así una cartografía de todos estos movimientos algunos de hechos la mayoría totalmente lunático de mentes de de derechas alternativas o lo que sea y eso más recientemente Land es como un gran provocador siempre lo fue pero ahora por este lado termina haciéndolo un personaje que para muchos es bastante nefasto en cierto modo no cambió su postura con respecto a muchas cosas desde sus primeros años cuando aparecía más bien un pensador todo lo contrario de una suerte de izquierda radical yo tengo para mí que el eje post-humanista por ser así de negación del discurso del humanismo más antropocéntrico más excepcionalista de lo humano más de esa esa cosa propia de lo humano que hay que valorar y construir etcétera esa explicación de la cultura desde tópicos como la subjetividad o la la expresión etcétera etcétera bueno Land siempre estuvo totalmente en contra de eso y en ese sentido siempre fue una suerte de anti-humanista en una tradición que viene desde Nietzsche y Bataille y Foucault hasta nuestros días entonces hay algo ahí muy interesante para pensar y salen a la vez que comienza en la filosofía él comienza su carrera como docente él daba clases de lo que hoy en Inglaterra se llama filosofía continental obviamente y daba clases sobre todo de filosofía francesa y le escribió un libro sobre Bataille en esos años que se llama La sed de aniquilación que está traducido al castellano no por mí pero está traducido por ahí y ya en esa época él descubre o se vuelve a enamorar o relee o resignifica la obra de Deleuze y Guattari Mil Mesetas y el Antioedipo y a partir de ahí sumando toda esta cosa que decíamos recién de usar el horror de usar la ciencia ficción combina todo esto con el el cyberpunk o cyberpunk ¿no? muy poco después de su su aparición la primera novela famosa primera novela cyberpunk que es neuromante neuromancer que es de 1984 Nick Kland empieza con estos temas por el 91 89 90 91 él es un gran estudioso de Kant entonces muchos de sus referentes tienen que ver con la filosofía kantiana y a partir de ahí la ilustración la modernidad y es un antimoderno en muchos sentidos lo cual también es concebible que lo acerque a ciertos pensadores fascistas es una figura muy compleja muy provocadora que funciona siempre y esto es lo más lindo me parece para irritar el pensamiento para producir una reacción en el sentido inmediato del término para hacerte pensar en ese sentido y además esa cosa no sancionada que decía recién ese tipo de discurso que no va al ensayo académico al paper a la ponencia a la monografía a la tesis que no va a estas formas consagradas por todas las instituciones sino que apela a cosas como las que hacía Niklan que era hacer performances se drogaba mucho ponía música electrónica y declamaba sus textos hacía voces como si estuviera poseído tenía toda esta dimensión performático teatral incluso si quiere y a la vez a partir de ahí en ese contexto que era el de los años 90 en el reino unido donde estaba toda esta escena de la música electrónica más extrema si se quiere él era una figura de algún modo carismática que atraía a gente como Mark Fisher o a Codwo Eshun que es un pensador del afrofuturismo a Steven Woodman que es un pensador del sonido y de la de cierta manera de pensar la música desde su realidad más sonora sonica en fin muchos él era muy amigo de Sadie Plant que tenía estos intereses ciberfeministas y estaba conectada a las distintas tendencias del ciberfeminismo de esa época todos todo eso generaba bueno una máquina como decía recién de producir teoría de producir filosofía de producir pensamiento que a mí me parece fascinante y además todo este lado de su escritura que es una escritura que se parece más a William Burroughs que a o a William Gibson que a Michel Foucault o bueno que se te ocurra entonces por supuesto fue muy difícil traducirlo y tengo una lista larguísima o mejor un archivo larguísimo de intentos fallidos y abortados hasta el punto que mi editor no lo vio antes que es la editorial que publicó estos libros ya estaba a punto de bueno de pensar que se habían equivocado en su elección de traductor hasta que en algún momento hubo un click ahí que no sé si bien o mal o qué pero encontré una manera de producir un estilo que para mí era equivalente en español a lo que Land de alguna manera hacía en inglés recrear de algún modo esa prosa con las limitaciones y las posibilidades que da el español limitaciones en cuanto a creación de neologismos posibilidades en cuanto al uso de los cambios en la sintaxis y muchas cosas y de todo eso terminó surgiendo mi clan que bueno es una traducción por supuesto y por lo tanto es una variación es una reconstrucción una recreación pero que a mí me cambió mucho el proceso de escribir esta traducción de producir este estilo landiano ibérico por decirlo así no sé si me enseñó cosas es como un poco aparatoso decir eso suena muy pomposo pero sí me cambió la escritura me introdujo en procedimientos en vértigos en creación de términos que probablemente mi obra anterior no tenía entonces a partir de Nick Land del intento de traducir a Nick Land más allá de lo que uno pueda o no estar de acuerdo en desacuerdo de su filosofía de todas las filosofías que emergen de los distintos tipos de aceleracionismo en fin todo el tema cibernético nihilista gótico cyber gótico como quieras llamar más allá de todo ese panorama hay un estilo hay una creación poética si se quiere que a mí me marcó muchísimo y me influyó muchísimo diría por eso digo que a partir de la traducción de Land mi obra mi proyecto mis intentos mi deseo de escritura cambia muchísimo y por eso para mí es re importante llegué a escribirme con él en unas ocasiones preguntándole por matices de sentido que me preocupaban y él me decía es lo que vos quieras porque yo ya no soy esa persona él tuvo una experiencia un poco como insisto relacionada con ciertas sustancias y una crisis incluso personal que lo llevó a radicarse en Shanghai hay gente que lo diría muy fácil se volvió loco o terminó de volverse loco pero bueno no es tan sencillo la cuestión es que él se va a Shanghai donde vive hasta el día de hoy y a partir de su radicación en Shanghai él deja la filosofía y se pone a trabajar como periodista hace guías de viaje de Shanghai luego empieza a retomar sus blogs y ya es otro estilo ya es un estilo mucho más llano más similar al de Fischer en cierto sentido aunque sus ideas están ya en lados totalmente opuestos y empieza a manifestarse en las redes tiene sus distintas personalidades en Twitter algunas más detestables que otras pero siempre tiene un poco esa sensación de estar en personaje de crear una identidad desde la que habla desde la que emite teoría es como si él creara un teórico para decir ciertas cosas y en realidad ese teórico él lo presentara como si fuera él en lugar de ponerle un nombre y un apellido como ya había hecho antes él es uno de los precursores por decirlo así de la teoría ficción donde vos muchas veces creas un pensador vamos a imaginar Federico Stahl yo lo podría hacer así para seguir con mi proyecto entonces creo la filosofía de Federico Stahl que piensa esto y lo otro y lo cito y lo resumo pero si en vez de hacer eso como un heterónimo o lo que fuese él lo hiciera como Nickland esa es un poco la sensación que da tiene como distintas personalidades filosóficas que se manifiestan en las redes a partir de Twitter o a partir de de sus blogs y todo y son un poco distintas todos piensan un poco se expresan de distinta manera y algunas son como más radicales que otras y ahí es donde está ahora hace bastante que no lo veo tuitear pero lo último que más o menos pasó en el mundo de los lectores del Andes que empezaron a circular por internet en formato PDF compilados de su obra completa en inglés y a la vez él estaba escribiendo un tratado sobre criptomonedas y todo esto y hasta donde yo sé quizá me equivoque eso quedó inconcluso y ahora no sé si está en activo la verdad es que no yo las últimas veces que hablé con él fue como te digo ya por 2019 y luego lo intenté contactar para ver si me dejaba porque él escribe ficción también a ver si me dejaba traducir un cuento de él para un proyecto editorial que yo tengo tengo una pequeña editorial especializada en ciencia ficción y en horror y quería publicar un cuento de él pero no me contestó después me enteré que a nadie está contestando así que es un personaje muy misterioso que fomenta este misterio y se crea a sí mismo en términos de ficción y realidad eso es lo que él hace también como un juego muy interesante en vez de crear un personaje como Federico Stahl él se crea a sí mismo y ahí es como opera y como trabaja lo cual es muy coherente con todo lo que él decía en los 90 sobre la producción de subjetividades sobre la producción de identidad sobre la producción de texto de significado todo eso que él decía en los 90 de algún modo lo está actuando lo está representando él desde el 2000 y poco hasta ahora pero bueno como bien vos dijiste podríamos estar una hora hablando de este tema así que la podemos dejar por acá pues Ramiro Sanchis muchas gracias por esta adenda final en torno a Nick Lang que no podía dejarla escapar teniéndote aquí con nosotros pero bueno lo principal es que venías a hablar de tu libro como diría Paco Umbral que es un pianista de provincias que es muy buen libro y que a mí me ha hecho descubrir que más allá de que seas un excelente traductor de Nick Lang que obviamente yo sabía que era un ejercicio de escritura en buena medida traducir a Nick Lang no es traducir a cualquiera pues por ti mismo eres un escritor también de primera y de verdad que enhorabuena por el libro recomiendo a quien se esté viendo que lo lea que además pues efectivamente se puede conseguir en España que no es algo que ocurra con otros libros tuyos y nada que espero que vaya muy bien con el proyecto con el proyecto que siga por mucho tiempo y a ver si llegan a España las continuaciones o las variaciones por lo menos veremos que sí muchas gracias Guillermo un placer las preguntas de tu invitación muchas gracias por todo bueno pues volveremos pronto con más programas en pura virtud cine y literatura hasta pronto en pura virtud ¡Gracias!